En el verano de 2009, con el primer triplete de su historia reluciendo en las vitrinas del Barcelona, a Pep Guardiola había que darle lo que pidiera y sin discutir, fuera quien fuera, y pidió a un central ucraniano prácticamente desconocido, de cuyo juego se había enamorado, Dimitro Chigrinsky. Costó mucho tiempo y costó mucho dinero ficharlo, dos losas que acabarían condenando su paso por el club azulgrana. Y es que el fichaje del central ucraniano, por el que se acabaron pagando algo más de 28 millones de dólares, no se materializó hasta los últimos días del mercado de verano de aquel 2009. Sin tiempo para adaptarse a la compleja filosofía de juego azulgrana, y con la exigencia del rendimiento inmediato que venía con el precio que costó, el paso de Chigrinsky por el Barcelona fue todo un calvario. Empezó jugando bastante, sí, pero los errores, algunos de ellos de bulto, terminaron agotando la paciencia de un Camp Nou, que acabó por abuchearlo. No quiero destruirte, cuenta el ucraniano que le dijo Guardiola cuando empezaron los pitos de la afición. Le dijo que quería ponerlo, pero que necesitaba encontrar el momento. Pero ese momento nunca terminó de llegar del todo, porque tras apenas 14 partidos jugados con la camiseta Kule, Chigrinsky regresaba al Shakhtar una temporada después a cambio de 17 millones, 11 menos de los que costó un año atrás. En el Shakhtar estuvo casi cinco temporadas en las que fue perdiendo peso hasta acabar relegado a la suplencia. Se marchó al también ucraniano Dnipro en 2015, donde estuvo una campaña y media, pero tampoco tuvo el protagonismo esperado. Donde sí lo encontró fue en el AEK de Atenas, al que llegó en 2016 y con el que logró ganar la Liga de Grecia en 2018. Después de cinco temporadas en el AEK, acabó contrato en este 2021 y a sus 35 años, lejos de retirarse, sigue en activo tras embarcarse en el proyecto del Iónikos Nikeas, un recién ascendido a la Primera División Griega. Con esa característica melena que le ha acompañado a lo largo de su carrera, Chigrinsky vive ahora sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. Una carrera de la que puede presumir de haber ganado títulos como la Europa League o el Mundial de Clubes, de haber jugado en el Barcelona, pero sobre todo, y esto todavía lo pueden decir menos jugadores, de haber enamorado a Pep Guardiola.